Si estás pensando en invertir en Panamá, esta es la mejor opción. Se vende Casa Herrera, un hermoso lugar que cuenta con 8 habitaciones, 8 baños, 3 oficinas, gimnasio, área social, con piscina, gazebo, bar, fogata y muchas áreas verdes. La propiedad cuenta con permiso de operación como Eco Hotel. Contáctanos.